Termina siendo bueno, ¿no? Podemos decir el sábado porque mañana está alargando adelante una serie, Ursula. Felicitaciones. Sí, gracias. Felicito a todo el equipo. No, muy bueno. Casi te diría excelente. Buena clasificación. Estábamos muy enredados en los entrenamientos y nos acomodamos. Así que felicito a todo el equipo. Carlitos Caunedo, que es el ingeniero Horacio Solhan, dueño del equipo y motorista. A todos los mecánicos, a mi grupo cercano de trabajo, Negros Flores, a Cris, a Almeya, a Gomita, a mi viejo, a todos los que de alguna u otra forma me dan una mano. Era una situación difícil, ¿no? Arranque de Copa. No estábamos andando como queríamos y salió una muy buena vuelta. Así que contento. Veremos qué pasa mañana. ¿Te preocupaba también cuando la miraban de abajo y veían que los otros grupos por ahí, los tiempos eran altos, que no lograban mejorar con la goma nueva, lo he hecho en entrenamiento? No, a mí no, porque yo anduve bastante más despacio en entrenamiento. La realidad es que no, pero estaba preocupado por cómo se habían dado los entrenamientos y porque no teníamos la velocidad que queríamos. Pero bueno, se acomodó. Gracias. Gracias. Gracias.